Hoy hace literalmente más o menos un mes en la que retomamos las movilizaciones. Acordaros con los seis cortes simultáneos en la provincia de Sevilla y de acuerdo con la unidad de acción que tenemos a nivel de toda España y anunciar también que esta es la próxima acción de Sevilla, es en el puerto. El día ocho tendremos uno en alguna plataforma logística que tendremos que entre todos decidir cómo lo hacemos para protestar por el tema de los precios frente al precio que reciben los agricultores y el día siete estamos pensando en algún tipo de acción en Sevilla Capital que también queremos que tenga un cierto sentido de agradecimiento tanto a la prensa como a la población por la comprensión que están teniendo con los problemas del agro español. Deciros también que muchas veces nos preguntamos después de un tiempo y después de tantos esfuerzos que hemos logrado no hemos logrado ni de lejos todo lo que queremos pero sí hemos logrado algunas cosas que son importantes que por cierto no son las que dependen de quién tiene que tomar las decisiones hemos logrado un cierto, digamos, instaurar en la población la necesidad de que el agro necesita otro tratamiento del que tiene y también creo que eso a nivel no solamente de la población sino incluso de las instituciones europeas ya ha habido manifestaciones incluso de la propia presidenta de la comisión diciendo que hay que darle una pensada a la política agraria comunitaria porque obviamente no está funcionando como debiera y hay muchos problemas que no acaban de resolverse.